También hay que estar muy atentos con el siguiente reportaje porque el mes de diciembre especialmente es conocido como el mes de los robos y los denominados raqueteros están por estas fechas a la orden del día. Esta semana la policía capturó a los Rápidos del Sur, una banda especializada en ejecutar violentos asaltos al paso a bordo de una motocicleta y con armas de fuego, principalmente en los distritos de Chorrillos, en Surco, Miraflores y Barranco. Sus víctimas son numerosas y entre ellas figura incluso nuestro compañero Luis Miguel Pacheco. Luis Miguel Pacheco que ustedes saben hace acá todo tipo de reportajes sobre sicariatos, secuestros y justo cuando a él lo apunta un hombre en la calle, él en ese momento como es que uno siempre dice uno debe reaccionar simplemente a entregar todo pero él salió corriendo y este hombre lo persigue, le dispara. Gracias a Dios Luis Miguel no le pasó nada, él puede contarlo pero que si nos sirva de reflexión como uno debe estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a ver el reportaje. Según el Coronel Palomino los Rápidos del Sur actuarían también en esta parte de Chorrillos, en cámaras de seguridad se observa a un joven caminar por esta vereda, tenía una mochila y una laptop en una maleta hasta que es interceptado por un sujeto que estaba en esta parte, tenía un casco negro, es entonces que le apunta con un arma, entonces el joven levanta las manos y en su desesperación es que corre y cruza la avenida. El ladrón no teme y apunta y dispara, la bala afortunadamente cae en este muro. Aquella noche yo fui la víctima. De investigar y cubrir la detención de avesados delincuentes a pasar a ser encañonado por feroces raqueteros. Las investigaciones policiales han determinado que estos dos hombres son parte de una red criminal que aterroriza todo el sur de Lima, como Chorrillos, San Juan de Miraflores, Barranco Miraflores y Surquillo. Los pegan, los patean en el suelo. ¿Y a usted sufrió un robo así? Yo no, pero sí he visto una vez a Chorrillos. ¿A una persona de edad? A una persona, por lo menos de 70 años, 70 y tantos años. ¿Qué le robaron? El celular y su plata. Pobrecito el señor. Uy, hermano, ¿se me ha robado a mí? ¿Cómo ha sido? Me robaron el celular y me fui la policía de estar al frente. Le grité a todos porque no me hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso, no digo? Le digo, quiero poner menúcias. ¿Tú crees que querían, hermano? No querían. ¿Y estos sujetos cómo actuaron contra usted? No, son drones. ¿A qué se paran? Estaba así, con el celular así. Y ahí en eso, pues, me jalan así, se lo llevaron. ¿Qué vamos a correr y hacer? ¿En moto lineal? 18, pues. 19 años, ¿qué hacen? A mano armada, atracan vehículos, aunque se encuentren madres de familia o niños a bordo. Estas son imágenes captadas por el celular de vecinos. Son las pruebas que esta banda están más avesados que nunca. ¡Cantero! ¡Cantero! Tienen de dos y se baja uno y le arranchan, ¿no? ¡Cantero! 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 ¿En la puerta de su casa? En la puerta de su casa, toda vez que esté estacionado, van buscando sus objetivos. Usted también ha sido víctima, ¿no? De estos sujetos que actúan ferozmente y con arma de fuego. Se tratan de los rápidos del sur, unos delincuentes que no solo se dedican al asalto a transeúntes, también roban locales, siempre con una moto negra. Es el retorno de los raqueteros. Eran las 8 y 47 de la noche. La avenida La Mea Sur, en los cedros de Villa, en Chorrillos, luce tranquila. Estaba de regreso a casa, con una mochila y maletín que contenía una laptop. Hasta que en la esquina, un hombre de casaca negra y casco me apunta con un arma. Por primera vez, sentí que mi vida dependía de un desalmado. Pero tras tantos reportajes cubiertos, donde se ve que la vida no vale nada, donde he relatado que los ladrones matan por puro gusto, a estos pensamientos se sumaron los nervios. Entonces corrí como se me ve en imágenes. Uno de los rápidos del sur dispara. Yo solo corría hasta que miré mi cuerpo y estaba vivo. La bala había impactado en un muro. En imágenes se ve como los sujetos huyen en una moto lineal. Mayormente los asaltos están porque están en la vieja. Que vienen los asaltos, y no puedes estar con un celular porque te roban. Te roban, hay un vacío que te roban. No puedes estar con un celular porque te roban. Gracias. También pido al gobierno que por favor ponga más seguridad y más eso, que una vez ya, que lo que él ha prometido, que lo cumpla una vez. Porque hay muchos asaltos y por un celular te roban, te matan. Si te pasas por esta calle de acá, mira cómo es oscuro, mira, de día. Si te das cuenta, es oscuro. Ahí normal, de día pueden robar todo y pueden de repente hasta arrastrarte. ¿Usted sale de noche o ya no? No, ya no salí. ¿Viste por acá? Así es. A pesar de que nosotros vivimos ahí, siempre escuchamos, a veces, hemos escuchado balas, a veces. Usted ha sido víctima que estos sujetos le dispararon, ¿no? Todavía le quisieron quitar su mochila donde llevaba su lato y otros sujetos, y al correr usted, le dispararon y no fue impactado. Pero ese vídeo también nos ha servido a nosotros para hacer un seguimiento de Mocho Pranda y las zonas donde operan. Por eso la Policía Nacional ha dado un duro golpe a estos sujetos, que tienen una serie de denuncias. Actualmente tienen 12 denuncias estos sujetos en diversos distritos. A los rápidos del sur no les importó si había cámaras de seguridad, si había gente en el grifo, si había una caseta de serenazgo a una cuadra o si podían matar en plena avenida. Son raqueteros que también se dedican al marcaje y reglaje. Los agentes de la IPINCRI Chorrillos Barranco no descartan que esta banda esté interconectada con los sujetos que fueron detenidos tras un robo frustrado en una casa de apuesta en Chorrillos. Aquí se observa un auto estacionado en una calle en Surquillo. El conductor de esta moto no es un delivery. Estas son imágenes captadas por el celular de vecinos. Son las pruebas que esta banda están más avesados que nunca. Se trata de Luis Guamán, alias MuyMuy, de 17 años. Está encañonando a una madre de familia. Del lado del conductor, otro hombre, identificado como Luis Cungal, alias Nando, de 25 años. Abre la puerta y logra quitar un celular. Se descuida así, ¿no? Y uno baja y no te das cuenta de que sube otra persona y ahí es donde te agarran y te... Como quien dice, te secuestran, que te quitan todo y te botan. ¿Y estos sujetos cómo se movilizan? Con las mismas motos. Claro, sí, bastante, bastante. En todos lados, no tan solo acá nada más, en todos lados está todo eso de los robos de los motos lineales. Sucede que siempre van todos, como ahora como están con cargos, con mascarilla, ya no lo reconoces. ¿En una moto lineal? En moto lineal. Todos los robos en moto lineal. No tan solo robos, asesinatos, sicariatos, todo eso. El raqueteo es la modalidad más común en el país, que por estas fechas de fiestas se ha reactivado. Estos sujetos son varios que actúan en esta banda delincuencia, los ratios del sur. Hay una moto que algunas veces lleva, pasa como delivery, ¿no? De un restaurant y él pasa adelante, va buscando a la víctima. Donde los vehículos de tráfico están parados, pues llega la moto, llega raudamente y abren la puerta, o con arma de fuego apuntan y se apoderan de todos los objetos. Son todos unos expertos, aprovechan el tráfico. Esta cámara de seguridad en Barranco los captó. 7 y 45 de la noche. La luz roja detiene a estos autos, pero no a estos motoladrones. Uno de ellos con arma en mano hace bajar al conductor. Hace que le entregue el celular y billetera. Estos se van en la moto lineal como si nada. Esta semana fueron detenidos dos de sus integrantes, alias Mui Mui, un adolescente y alias Nando, que confiesa todo. Cuando el coronel Palomino le muestra las evidencias en video. ¿No? ¿No arranco? ¿No? ¿Ahí que te has puesto? ¿Qué te has puesto? ¿Una idea nomás? ¿Ya recordaba o no? ¿Quieres más? Las otras filmaciones que no quiere ver son más que vergonzosas. En una calle en San Juan de Miraflores, una madre empuja el coche de su bebé. Junto a ella va su pequeña hija. Hasta que aparece Nando y otro hombre en una moto. Les cierran el paso. Uno de ellos apunta a madre e hija con un arma. Le quitan el monedero a la señora y aunque ella les grita piedad, no les importa nada. En esta otra cámara se ve cómo persiguen a una vecina de la urbanización El Arenal. Ella tira la mochila, el supuesto delivery, revisa el objeto, obteniendo la billetera de la joven. Con disparos, valiéndose de motos lineales, los rápidos del sur están dando vueltas. Es cuestión de tiempo para capturar al resto de la banda, ya que los efectivos de la EPINCRI Chorrillos Barranco han logrado obtener valiosa información de los capturados Nando y Muy Muy. Como dice Luis Miguel en el reportaje, por eso es que él corre, él se preocupa porque dice me van a matar y le disparan efectivamente. Gracias a Dios se salvó, pero estos sujetos habían sido 15 veces capturados y liberados. ¿Por qué? Porque son robos menores, hay que endurecer las penas, hay que hacer algo al respecto. Porque la policía hace como hemos visto su trabajo, pero 15 veces capturados y 15 veces soltados y seguramente van a volver a salir libres. Eso es lo que realmente nos indigna a todos.